Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. Quien adelante no mira... Atrás se queda. Exactamente, ya estamos con el guapísimo Julio Vallado aquí con nosotros, que nos va a platicar qué significa este dicho para ti. Pues mira, quien adelante no mira atrás se queda. A mí me encanta el rollo del aquí y el ahora, de estar en el presente, pero creo que siempre hay que tener como un plan, ¿no? Desde un plan B y también un plan en la vida, siempre estar un paso adelante, siempre tener sueños, siempre tener aspiraciones y luchar por ellos. Así que, pues no debemos estar en el pasado, sí vivir el presente, pero siempre pensar en el futuro, en las cosas que queremos, las metas que vamos a alcanzar e ir por ellos siempre. Exactamente, a decir, exacto es como se debe hacer. Oye, platicanos qué es lo que podemos ver en este capítulo. Uy, en este capítulo está bueno, la verdad, pasan muchas, muchas cosas. Aquí te voy a decir qué pasa, hay algo que me gusta. O sea, no lo puedo platicar porque no lo han visto todavía, pero tiene un giro ahí el personaje muy bueno, que conoce a esta niña, que es de un barrio acá, que tiene una vida medio dura con el padrastro, con la mamá. Y yo soy un poco ahí como el salvador, pero lo padre de este personaje es que empieza de una forma y termina totalmente de otra, de una manera que nadie se lo espera. Así que eso me gusta. Y eso exige mucho más en tu actuación, ¿no? Así es, así es. Al principio, no sé, me sentía como raro, lo van a ver ahí porque tiene como mucho juego, pero él pues da un giro ahí que, no sé, no me identifico y luego sí con el personaje. Tiene cosas que están bien padres para jugar, me gustó mucho. Seguramente le va a encantar a la gente, amigos. Recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.